Juega River ahora la pelota de Poncio, casi la roba Pabone pero ganó Mina, enganchó, hizo la falsa Mina, y está Moreira, y la pelota viene para Moreira, y el aire huele a gol, y aquí viene la pelota nuevamente de Alessandro, enganchó, levanta otra vez el enganche, y otra vez levanta un buen centro, viene al segundo palo Yamil Azar, la termina sacando y complementa a Maxi Romero, y River está, y le mueve el árbol, en cualquier momento la manzana al piso, la pelota de Mina, y River esperando, y cuánto, 16 minutos el partido, 0 a 0, la pelota de Mina, Mina como atacante casi, tocó y fue a buscar, le cayó al área, le pego al área, le pego al área, gol 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 River de River de River de River pero que dulce está Driuzzi Driuzzi en el amanecer del partido a los 16, le decíamos el aire huele a gol no más de un lado a otro, se cayó la manzana no más con Driuzzi le pegó al área el rebote y ahí estaba Driuzzi en el rebote para marcar, para triunfar para ganar cierto sereno infalible Driuzzi y River River que gana en el comienzo del partido que gana en el comienzo del partido a Vélez River 1, Vélez 0 un monólogo de River que lo fue empujando, que lo fue metiendo contra el arco a Vélez con Mina casi como un atacante más, aprovechó el rebote largo que dio a Guerre y ahí estaba Driuzzi que está dulce con el gol, está dulce River, está ganando bien 1 a 0 y promete ir por más aquí, el fútbol lat en la FM, el fútbol en frecuencia fútbol, en el aire de frecuencia 9-3-1 y el balón de D'Alessandro, un vaivén de D'Alessandro, sabe todo lo que tiene que hacer fue por un lado, fue por el otro, no se la puede empechicar aquí tiene la pelota todavía, se pone de frente entregando para Andrade, viene para Casco y ahora cortito para Poncio, Poncio para Mina, Mina para Maidana y Maidana con el balón, y el partido le gana va River 1 a 0 y la pelota de Nacho Fernández, enganchó hacia adentro Nacho Fernández, enganchó otra vez, prepara, apunta, le va a pegar, no tiene tiro ahora viene para Casco, Casco de izquierda adentro, levanta al centro, viene para Lario, cabecea Lario sale el jugador juguero, se cayó, se cayó la pelota, Lario, penal penal para River, señoras y señores, penal para River, lo bajaron al hombre, millonario fue Caire me parece, y a los 41 minutos, hay penal para River, en el final de los primeros 45 minutos lo bajaron, me parece que si fue penal, lo comenta Alexis Sexy, se le complica a Vélez si, se le complica a Vélez, en esta estoy con Rapalini, me parece que el defensor no lo vio venir, Driuzzi le punteó la pelota, y ligó un patadón que le puede dar a River la posibilidad de ponerse 2 a 0 sobre el final del primer tiempo muy bien, y quien le pega si no hubo mal desde aquí le parece que va Lucas Alario, exactamente cuantos goles tiene Alario en el campeonato dos goles muy bien, dos goles, Alario Nasuti, no fue el que le hizo el FAU la precisión que nos ofrece la televisión muestra una clara patada de Nasuti bueno, ahí penal es para River, le va a pegar Alario, señoras y señores el fútbol late en la FM, Alario, Alario, pasó el arquero, se adelantó se adelantó dice nuevamente, va de nuevo Alexis, va de nuevo si, ahora se lo van a comer al asistente número 1, a Sergio Viola perdón, si, Sergio Viola, que es el que está marcando el ataque de River en ese momento hay penal para River, se adelantó el arquero Guerri que había adivinado, se levantan los hinchas de River escuche la Bonsa, la Bonsa, la Bonsa, la Bonsa, la Bonsa, la Bonsa, la Bonsa será el primer penal en el campeonato para el conjunto millonario Gonzá, tres pasos se adelantó Alan Aguerre bueno, señoras y señores, hubo penal para River, lo erró Alario, y aquí va de vuelta, Alario y ahora, frente a donde, la cruza, ahora cambiará, cambiará, la misma elección esperemos, aquí usted lo está viviendo, en el aire de Frecuencia Fútbol le va a pegar a Alario, a la pelota, y penal para River 44 minutos el fútbol le dio revancha a Alario y aquí está de vuelta, le va a pegar a Alario la pelota, usted que dice, Seppchi, que hace? yo imagino que va a repetir, eh? un estado alegre en esta discusión, el arquero de Vélez muy bien, Aguerre, el arquero, usted dice que va igual yo digo que repite le va a pegar a la pelota, Alario señoras y señores será para River le va a pegar a Alario, desde los 12 pasos, veremos que hace Alario, recién se lo atajaron 44 minutos dice que no se tiene que adelantar el arquero Aguerre eso es lo que le dice el árbitro del partido señoras y señores vendrá la orden de Rapalini se está por terminar todas las luces de los celulares porque Alario le va a pegar a Alarco en cualquier momento señoras y señores vendrá el disparo la orden de Rapalini uno, dos, tres Alario gol 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 a los 45 minutos el fútbol le dio revancha y en el segundo penal le cruzó al palo derecho de la reguero Aguerre para acariciar para ganar para triunfar para cobrar Alario pone el 2 a 0 Alario Alario está de fiesta porque luego de que el fútbol le diera revancha la colocó a la derecha nada que hacer para Guerre que fue a la izquierda y ahora en tiempo cumplido River 2 VL 0 El que eligió el mismo lugar fue Aguerre Que esta vez no se adelantó Alario la cruzó, pone las cosas 2 a 0 Y le da mucha más tranquilidad a River Que es superior y que gana con mucha comodidad Este primer tiempo Gonzalo, dos minutos más Vamos a jugar, tercer gol de Alario En el campeonato, los otros dos Uno a Vanquen y uno a San Martín de San Juan Y aquí va River por el tercero La pelota de Dale Sancho Andrade, centro, Alario Gol, por arriba del travesario Firmeza, solidez, dureza, estabilidad Todos juntos De Alario para ir arriba Arriba del travesario, saque de meta Será para Vélez Los conceptos de Alexis Zekic en el aire de frecuencia Nada cambió en este segundo tiempo River sigue siendo el dueño absoluto de la pelota Cuando se disponga a profundizar Vamos a tener otra vez ese perfume de gol en el aire Y acá profundiza con Dale Sandro Regate, finta, buen pase para Driuzzi Arco, Driuzzi ¡Gol! ¡Gol! Del River De River, de River Driuzzi Maravillosa jugada del River Poncio Dale Sandro Y luego Driuzzi con una diagonal Del centro a la derecha Llegó mano a mano con Aguerre Le dio de pierna derecha Rebotó en Aguerre Y adentro Gana River Golea River triunfa Cobra Lo supera Vélez Ángel En todo sentido Señoras y señores River 3 River 3 River 3 Vélez 0 Decíamos la preocupación de Faneci debe ser Hasta dónde va a llegar River Y recién también decíamos que en cuanto profundizara Podía llegar al tercer gol Una buena acción colectiva de River Para marcar otra vez más diferencias Y aquí la pelota nuevamente con Alario Alario para D'Alessandro Pero me parece que es D'Alessandro Tiene un amago La pelota de disposición Lo marca Cubero Lo mete con todo Cubero Ganó D'Alessandro Pau Ahora sí, de D'Alessandro Tiro libre será para Vélez Árfien En salida ¿Qué dijo el muñeco? Muy festejado del banco de suplente Un gol Le dice en el campeonato Y pensar que antes de que arranque Este torneo era de las opciones Que se ven A Vélez era una acción Huracán lo buscaba Finalmente decidió quedarse Y aquí está la respuesta Sí señor A mí me Un amigo hincha de River Que viene siempre Que sigue Me dijo Driuzzi es delantero Él jugaba en un momento de 8 Porque el equipo así lo necesitaba En la ida de Sánchez Pero es delantero, ¿no? Sí señor Todas las diferencias del delantero Es más, Gonzalo Driuzzi abrió con Gallardo Y pidió jugar al delantero Gracias por ver el video Gracias por ver el video